Ya fueron anunciados los finalistas al Premio Novato del Año en la Liga Americana, y son los jugadores latinos los que están nombrados para optar a este prestigioso premio. Entre Luis García, Rande Rosarena y Wander Franco, será elegido el mejor novato en el joven circuito. De eso estaremos hablando en los próximos minutos en nuestro canal Notas de Béisbol. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. El Premio Novato del Año que entrega a las grandes ligas a partir de la temporada de 1947, cuando el galandón fue recibido por Jackie Robinson de los Doyle de Brooklyn, tiene un gran talento latino entre los finalistas al recibir este prestigioso galandón en la Liga Americana. Nos referimos a dos jugadores de un mismo club, los rey de Tampa Bay, en este caso el cubano Rande Rosarena y el dominicano Wander Franco, y también está completando esta terna el venezolano Luis García, quien defiende los colores de los astros de Houston. Como se puede observar, la presencia latina fue absoluta en lo referente a los nobles jugadores que optarán al premio al novato del año en el joven circuito. Recordemos que para poder optar al premio novato del año hay que cumplir una serie de requisitos. En el caso de ser un bateador, no puede haber tomado más de 130 turnos al bate. En caso de tratarse de un pitcher novato, no puede haber lanzado por más de 50 entradas en las grandes ligas. En todo caso, el jugador que opte a este galardón no puede haber pasado más de 45 días en la lista de los rosters activos de algún equipo de las grandes ligas. Pasemos entonces a revisar cuál fue el desempeño que alcanzaron estos tres finalistas al premio Jackie Robinson como novato del año en la Liga Americana, y al mismo tiempo dar a conocer nuestra opinión sobre el jugador que debería quedarse con este premio. El venezolano Luis García es uno de los finalistas al premio novato del año de la Liga Americana con sobradas razones. El lanzador derecho de los astos de Houston de 24 años de edad debutó en la temporada de 2020, el 4 de septiembre, con la tropa de los siderales. Pero conservó su condición de novato al lanzar solamente por espacio de dos entradas y un tercio en la temporada de 2020. En la temporada de 2021, que recién acaba de concluir, este jugador venezolano, nacido en Bolívar, en Venezuela, el 13 de diciembre de 1996, dejó marca de 11 ganados, 8 perdidos y una efectividad de 3.48. Trabajó por espacio de 155 ines y un tercio y propinó 167 ponches. Entre los 30 huevos en los que tomó parte, 28 de ellos fueron como abridor. Al propio tiempo, Luis García registró un WIF de 1.18. Es importante comentar acerca del desempeño de Luis García, es que el mismo le significó un WIF de 2.6, siendo el séptimo WIF más elevado entre la nómina de los astos de Houston. Equipo que, como sabemos, llegó a la serie mundial y en la cual Luis García tuvo una interesante participación en la postemporada. En la postemporada de la campaña de 2021, Luis García tomó partido en un encuentro contra los Medias Blancas de Chicago en la serie divisional, en dos desafíos contra los Medias Rojas de Boston en el final de campeonato de la Liga Americana, y también estuvo sobre la romita en dos partidos en la serie mundial contra los Bravos de Atlanta. El equipo de los Reyes de Tampa Bay tuvo en su nómina en la campaña de 2021 a dos de los finalistas al premio novato del año. Nos referimos a Randy Arosa Arena y a Wander Franco. En relación con Randy Arosa Arena, ya este cubano impactó en la postemporada de 2020, en la cual inclusive se quedó con el premio al más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana, en la cual los Reyes de Tampa Bay le ganaron a los Astros de Houston, y prometía mucho para esta temporada, la cual sería su temporada regular inicial, en la cual pudiera estar ratificando que lo hecho en la postemporada de 2020 no fue una ilusión. Y sí, ciertamente Randy Arosa Arena pudo ratificar que el potencial que mostró en la postemporada de 2020 pudo desarrollarlo con creces en esta campaña recién terminada de 2021. Randy Arosa Arena, en la campaña de 2021 que recién acaba de concluir, dejó un promedio de 274 al conectar 145 indiscutibles en 529 turnos al vato. Descargó 20 cuadrangulares, anotó 94 carreras y remolcó 69 rayitas. Además, se estafó 20 almohadillas. Entre los imparables de Randy Arosa Arena también se deben incluir 32 dobletes y 3 triples. Dejó un OVP de 356, un ilusión de 459 y un OPS de 815. Verdaderamente que Randy Arosa Arena, que es un jugador nacido el 26 de febrero de 1995 y que en este momento tiene 26 años de edad, ratificó en la presente campaña de 2021 que lo conseguido en la postemporada de 2020 era simplemente un abreboca de todo el potencial que podía desarrollar este espectacular jardinero cubano. Randy Arosa Arena tomó partido con el equipo de los Reyes de Tampa Bay en la postemporada de 2021 jugando la serie divisional que desafortunadamente perdieron ante los Mediagojas de Boston en cuatro desafíos. En los cuatro encuentros, Arosa Arena tomó 15 turnos oficiales al vato conectando 5 indiscutibles para dejar un promedio de 333. Conectó un cuadrangular y remolcó 3 rayitas. El otro miembro de los Reyes de Tampa Bay que también está en la terna de los finalistas para alzarse con el premio Novato del Año en la Liga Americana es el dominicano Wander Franco, el prospecto número uno de todas las revistas especializadas en el Lisboa de Grandes Ligas, que solamente era cuestión de tiempo para que irrumpiera en la Gran Carpa. Wander Franco, quien debutara en la Gran Carpa el 22 de junio del 2021, desde el principio de su trayectoria por las Grandes Ligas dejó una espectacular impresión. Wander Franco tomó parte en 70 encuentros en la presente temporada y conectó 81 indiscutibles en 281 turnos al vato. Pudo descargar 18 dobletes, 5 triples y 7 honrones. Anotó 53 carreras y remolcó 39 rayitas. Además, Wander Franco tomó 24 boletos, dejando un promedio de 288, un OVP de 347, un Slugin de 463 y un OPS de 810. Uno de los hechos más resaltantes que pudo concretar Wander Franco en la presente temporada fue una racha de 43 juegos seguidos, envasándose, que tuvo en el transcurso de la temporada y que lo colocó para registrar un nuevo récord para un jugador de 20 años o menos en las Grandes Ligas. Wander Franco participó con los Reyes de Tampa Bay en la postemporada. En cuatro encuentros tomó 19 turnos al vato y conectó 7 indiscutibles, entre los cuales se registran dos dobletes y dos cuadrangulares. Su Slugin fue de 789 y su OPS de 1158. Wander Franco, que nació el 1 de marzo de 2001 y que se convirtió entonces en el primer jugador nacido en el siglo XXI, que juega en las Grandes Ligas, ratificó entonces todo el potencial que le auguraban los especialistas que lo habían colocado como el prospecto número uno en todo el sistema de ligas menores. Franco, que sufrió ciertas lesiones con respecto a dolores en su cabeza en algún momento de la campaña, dejó entonces una gran expectativa sobre lo que pudiera ser este joven jugador de apenas 20 años en lo que queda de su carrera. Veremos qué puede pasar con Franco, que el cielo es el límite para este extraordinario campo corto dominicano con su equipo, los Reyes de Tampa Bay. Entre los tres jugadores que tienen entonces el privilegio de ser parte de los finalistas al premio Novato del Año de la Liga Americana, me decanto por Franco. Independientemente de que a Rosarena pudo conectar muchos más incogibles y extra bases que Franco porque tomó prácticamente el doble de los turnos del dominicano, entiendo que el impacto que realizó en la temporada a pesar de que apenas pudo empezar en la campaña en el mes de junio y que solamente tomó partido en 70 encuentros, es un parangón suficiente como para quedarse con este premio. En todo caso, habrá que esperar hasta el lunes 15 de noviembre cuándo será anunciado quién será el ganador del premio Novato del Año en la Liga Americana. Si les gustó el video, la verdad es que como el favor le den un like. Al propio tiempo, les invito a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que den a la campanita para así hacer notificados de un nuevo video como el que acabamos de disfrutar. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad. Notas de Béisbol